De regreso, ¿nos vamos de vuelta a Fuego Sagrado? Está el Fuego Prendido, ya está el Fuego Prendido. Ya está el Fuego Prendido, obviamente. Hoy, pegadito a Telemundo, esta cuarta edición, edición famoso. Voy a dar la redundancia. Nos vamos de vuelta con Serena, te vemos, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, volvimos acá, pero esta vez ya hablamos con Luzoria, que es una de las caras visibles del programa, pero ahora vamos a hablar un poquito con la gente que está por atrás. Porque, de verdad, la producción que hay acá, la cantidad de gente que está trabajando acá es tremenda. Entonces, para que nos cuenten un poquito más, estamos con Gustavo, con Ale y con Chachi. Los tres son productores. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Serena? Bueno, nada, acá contentos, expectantes, con ganas de salir al aire ya y empezar a mostrar un poco esto, el entretenimiento que estamos haciendo acá, las ganas de cocinar, de divertirse, de aprender. Y, bueno, nada, como todos los años, con mucha ganas de salir ya al aire. Contanos un poquito de esta producción enorme. ¿Cómo fue trabajar para Fuego Sagrado esta edición? Mirá, esta es la cuarta temporada de Fuego Sagrado. Tenemos un equipo enorme, que es un equipo que venimos haciendo el programa ya es la cuarta temporada. Y la verdad que cada año, con innovaciones, con cosas nuevas, con cosas divertidas. Esta es la segunda temporada de Famosos. Hicimos las primeras dos temporadas con cocineros no conocidos y ahora venimos con Famosos. Y la verdad que el elenco de este año es alucinante, muy divertido. Todos, la verdad, que rinden de una manera increíble. Todos con ganas de cocinar, todos aprendiendo. Y la verdad que eso es un poco lo que nosotros buscamos. No solamente entretener en la casa, sino que aprendan, que se diviertan, que pasen un buen momento. Momento en familia, momento divertido. Así que todo el equipo de producción, que somos un montón. Somos, no sé, Ale, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos casi 110 personas trabajando acá en el set. Después, obviamente, está el resto del equipo que está en el canal, que es el que edita, el que termina. Pero en las jornadas de grabación, 110. Tremendo. Es un montón, es una cantidad enorme de gente. Ale, contame cómo ha sido para vos producir esta temporada de Fuego Sagrado. Lo lindo que tiene Fuego Sagrado es que cada día es distinto. Que la tarea que todos tenemos acá se comparte, porque la tele, si no se hace en equipo, no existe. Nadie puede hacer nada solo. Pero desde los jurados hasta los participantes entienden que esto es real, que lo que ocurre es real, no es mentira. Cocinan de verdad. Nosotros, detrás de cámaras, aprendemos. Los consejos que Fede, que Luchi, que Aldo nos dan, volvemos todos a casa y los hacemos. Es muy divertido, porque el otro día venimos y le decimos, ¿sabes que anoche probé? Hice la tostada como me enseñaste. Después no pasa algo horrible, que si el jurado nos pide fotos. Y las fotos que mandamos de lo que haces en tu casa es malísima. Entonces vienen y dicen, no, no, no era como te dije. Entonces no nos sirve nada. Un miedo, y ahí entra, ahí es donde entra Chachi a jugar. Chachi, vos sos productor gastronómico. Contame un poquito de tu tarea. ¿En qué consiste? Bueno, el rol del productor gastronómico es un poco amplio. Arranca desde la preproducción, viendo, pensando qué desafíos vamos a hacer, qué cosas pueden ser interesantes, qué dinámicas pueden meter, qué jueguitos. Todo lo que tiene que ver con respecto a la comida per se. Después, dentro del rodaje, todo lo que es la gestión de los alimentos, ¿no? O sea, hacer el pedido, conseguir los ingredientes. Algunos que son difíciles, bueno, ir a buscarlos y traerlos. Bueno, todo eso. Y estar con los participantes, viéndolos, ¿no? Haciéndole un poco de coaching, ¿no? Viendo que hagan las cosas bien, ayudándolos a ver si tienen algunas dudas. Como intentando también, como hacer la parte más técnica y que coincida y que esté, digamos, unida con todo lo que tiene que ver la propuesta y lo que el jurado después les dice, ¿no? O sea, es un trabajo muy lindo, la verdad. Y un equipo también que tenemos, que también es muy sólido y que ya sabe trabajarlo muy bien y está muy bueno. Es un desafío enorme. Eso, cuéntenme de desafíos que hayan tenido que atravesar ustedes atrás de cámara porque además de los desafíos que vemos de comida de los participantes, ustedes tienen que atravesar un millón de desafíos, ¿no? Lo más importante es el tiempo, el clima, por ejemplo. Nosotros estamos grabando al aire libre y el clima muchas veces nos retrasa como te pasa siempre en exteriores o de pronto, no sé, bueno, alguna quemadura, algún tajo en algún dedo, alguna cosita. Siempre pasan ese tipo de cosas, pero bueno, es parte del programa. Y con respecto a lo que dice Chachi, viste que en un equipo de fútbol tenés la camiseta número 10, nosotros sin Chachi no podemos hacer nada porque es la clave de todo. Nosotros somos un equipo de producción que hace muchos años hacemos entretenimiento y lo sabemos hacer bien. Ahora, la parte gastronómica, si no tenemos a este señor y su equipo, es imposible. Entonces, eso es parte del equipo que hablaba Ale. Hoy decíamos que él tiene que, por ejemplo, tratar de pensar qué es lo que el participante va a querer hacer. Porque como muchos de los desafíos son libres, si es bueno, hoy hay carne y el acompañamiento, pero uno tiene que lograr entrar a la tienda como participante y encontrar lo que uno quiere. Es el sueño del pibe, ¿no? Porque uno va a la tienda y no tiene que pagarlo. Pero la realidad es que la tienda tiene que tener todo eso que uno imagina que puede utilizar pensando en una casa, no pensando en un restaurante mega elegante, ¿no? Pensando en cómo nosotros hacemos el asado. Yo hay una cosa que hay que contar, que es que estamos en el EAC, que es el Espacio de Arte Contemporáneo. Es un espacio que está bien en Montevideo, céntrico, Arenal Grande y Miguelete. Es el espacio que nos recibe para ser de set de Fuego Sagrado. Segunda temporada, segunda vez que nos reciben. Es un lugar magnífico, que tiene esa carga de que fue una cárcel, pero que hoy tiene el valor en sí de que es un espacio de arte. Y abierto, además, para que todos puedan verlo. ¿Cómo ha sido armar todo este set? Bueno, al ser la cuarta temporada, ya un poco tenemos claro cómo hacerlo. Es la segunda temporada acá también, con lo cual eso ayuda. Pero bueno, nada, hay un equipo técnico atrás que es enorme. Hay un equipo de arte, todo. La verdad, es enorme el equipo. Lo que decía Ale, somos más de 100 personas trabajando y la verdad que cada uno desde los mandos. Sí, porque acá terminamos de grabar y hay 20 personas que desmontan, que montan al día siguiente a la mañana temprano. Pero, nada, es un trabajo enorme que la verdad que ojalá se vea reflejado en la pantalla, que creemos que sí. Y nada, es un trabajo en equipo. Sin uno, el otro no avanza. Entonces, es un poco como vamos juntos todos. Ale, ¿qué esperás para el estreno de hoy? ¿Cómo esperás que lo reciba la gente? Yo creo que el desafío de esta temporada 4 es seguir entreteniendo, que es lo que Gustavo insiste y creo que todos sabemos, seguir acompañándolos. Porque este equipo que está acá también fue el equipo que hizo la máscara, por ejemplo. Entonces, es un equipo de profesionales que hace televisión para la gente que mira televisión abierta y para los chicos que lo miran por YouTube y lo siguen en redes, que esa es la otra pata que tiene este programa. Las redes hoy con Nadia Teodoluz de Host Digital y Esteban Batista de Chef Digital, es un plus que tiene el programa. Eso es como parte de lo que queremos, acompañarnos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. La verdad, estamos todos expectantes por este enorme estreno y bueno, a disfrutarlo en casa. Volvemos con ustedes. Impecable, ¿eh? Qué plantel, realmente. Qué trabajo. Gracias.